¿Qué tal amigos de Motoplanet? Aquí me tenéis un año más. ¿Dónde se puede estar mejor en enero que en pingüinos? Aquí estamos en la oficina de la organización de Turismoto. Os mando un saludo muy grande. Ojalá que podáis disfrutar de un gran año de motos. Ya no estaremos los de Televisión Española, pero seguro que la gente de Telecinco lo hace igual de bien. Un abrazo y feliz año para los de Motoplanet. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!